Dice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Y a las flabas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no tu derecha, ella es mi la tu izquierda Pero a ti, nada te pasará Lice, un flow nuevo pa' que analice Aparto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete feras La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te ganan de a los peligros nocturnos Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no a tu derecha Y en mi la tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the jumps No, no se vende ni se presta Dicen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía, tú te mando un flow de la hostia que flipa Si te cerro hace rato pasé Mi fandom y yo somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no tu derecha Y en mi la tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums No, no se vende ni se presta Dice Un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve Que quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo En lo que se espera Y yo sé que a muchos Les desespera De todos los vestidos De todas las maneras Parezco poco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele Que la esté rompiendo Como se supone Pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar Solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mí llevando Sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando Hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende Ni se presta El flow no está a la venta Que quieren ser como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende Ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums No, no se vende No, no se vende Dicen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos, de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen tía Tú te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No se ande ni se perda No te ande a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no a tu derecha Y en mi lado a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará Lice, un flow nuevo pa' que analice Aparto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow De la auto que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Ni a las fluebas que llegan con la oscuridad Pues mi cara no tu derecha, y en mi la tu izquierda Pero a ti, nada te pasará ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Yo lo siento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.